¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Hoy amigos, como ya es costumbre, Gilberto Lozano ha despedazado de nueva cuenta a Xochitl Calves. Y es que en esta ocasión la exhibió por completo y y reveló una llamada de telefónica donde la botarga quería tener una plática ahí en lo oscurito, en lo oscurito donde se hacen los negocios turbios de el PRIAN y en esta ocasión se toparon con Gilberto Lozano de que pues ya han visto que todo estos últimos dos meses Gilberto los ha molido una y otra vez que ya hasta parece que le está haciendo el favor a Morena. Primer acto dice Gilberto Lozano acusa a Xochitl ante la Fiscalía General de la República. Segundo acto Xochitl busca a Lozano para conversar. Lozano dice ok, público, en público. Tercer acto Xochitl dice en privado primero y si es finalista en público. Y nos pregunta ¿Crees que se atreva a hacerlo ya una vez que ahora sí es finalista? Por supuesto que no y el setenta y cinco por ciento de los que participaron sabíamos que no iba a atreverse la botarga. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una frase típica para señalar al tipo de personas con las que te juntas habla mucho de lo que eres como persona y aquí es la viva muestra de lo que Xochitl Galvez representa. Ángel Aguirre de los normalistas de Ayotzinapa. La bastida Arturo Núñez, Rubén Figueroa, pura rata, dice Gilberto Lozano, haciendo señal luciferina. Y todavía hay ciudadanos que aún así no creen en lo que está mal con la botarga. ¿De qué la acusas? Le preguntan al Gilberto Lozano, pues de vender contratos, que él él fue de hecho uno de los que presentó una denuncia junto con el diputado a Hamlet Almaguer, no por no, no junto de que vayan al mismo, en el mismo momento, simplemente que presentó al igual que Morena una denuncia contra la botarga por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ya que se benefició ella y sus familiares de contratos del gobierno, mientras era delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Por eso aquí lo importante es saber si se iba a atrever la botarga a tener esta reunión en público con Gilberto Lozano. Terminó siendo lo obvio, porque hasta el día de hoy no existe esa supuesta plática, pero lo que sí dejó bastante claro Gilberto Lozano es que existe un audio. Este audio lo grabó Gilberto Lozano, el líder de Frena, exhibiendo completamente los tratos que quiere hacer la botarga en lo oscurito. Hola Sergio, gusto saludarte un feliz domingo. Bueno, pues lo prometido es deuda, Sergio, sobre esta reflexión alrededor de esta solicitud que hace Xochitl Galvez de hablar conmigo. Yo estoy puesto, solo pido un asunto que es muy relevante para nosotros, que sea público, que no sea una cosa en lo oscurito, ni que sea una cosa privada, sino que lo que ella quiera decirme, pues me lo diga claramente en público, lo que ella piensa que se debe hacer, lo que ella considero que puede ser una solución para México, o las cosas que ella traiga en su cabeza que quiere platicar conmigo. Entonces, yo te digo que acepto, siempre y cuando sea en público, siempre y cuando sea frente a los mexicanos, y bueno, tú me conoces muy bien Sergio, de años atrás, así me he manejado, las cosas siempre claras, transparentes, ante todos los ciudadanos. Te mando un abrazo. Gilberto, de entrada te digo que creo que no habrá problema, Xochitl es prácticamente del mismo cuño tuyo, en el sentido de hablar de frente, nada en oscurito, es una mujer muy chapa, adelante muy valiente, y que no oculta nada, entonces la veo bien el tema, le paso yo tu recado, y ya, ya sea que le pase tu teléfono, y ya se ponen de acuerdo ustedes, o si sigo yo intermediario, si así es, pues, con mucho gusto, sigo la intermediación, pero, lo más seguro es que sea para adelante, ya te confirmo yo, o directamente ella. Muchas gracias Gilberto, que venga, feliz domingo. Muy buenos días, bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien, Sergio, a tus órdenes. Qué bueno. Oye Gilberto, hablé con la señora, este, me dice que por el tema ahorita de lo que está ahí en el frente, le gustaría más en este, en esta etapa, ver si puede platicar contigo en persona. Este, ella está en Monterrey el día lunes, y que ya, cuando ya se venga el proceso ya, ya del frente y que se defina candidato, que hasta ahorita pinta mucho que va, ella, a encabezar ese asunto, que entonces, sí, se podría ya ver el tema de, de un, pues, de una plática pública, ¿no? Ya para las post-oplas y todo eso, pero ella le gustaría primero platicar contigo, pues. No, Sergio, pues, yo, yo, mira, con mucho respeto y todo, esperamos, esperamos a que, a que ya se defina y que pueda ser público, porque, pues, bueno, ese es mi principal arrastre con la gente y el que todo lo manejo abierto, público, y no quisiera que se fuera a malinterpretar tanto para ella como para mí, una, una reunión privada. Entonces, esperamos, Sergio. Bueno, ok, Gilberto, en ese, en ese tema, entonces le paso tu mensaje. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Que estén bien. Vale. Pues así es como opera la botarga. Obviamente quiere, pues, silenciar a Gilberto Lozano, que la verdad es que ya hasta cae bien que, que esté despotricando y exhibiendo al PRIAN todos sus actos de corrupción, todo, saque a relucir completamente la desfachatez que tiene el PRIAN de seguir intentando pedir el voto, de negar sus orígenes, de cómo siguen los políticos, a pesar de todo, siendo corruptos y defendiéndose, al final de cuentas entre ellos mismos. Pero lo que más da gusto es lo que dice Pepe Rinconi, hace trizas a la del Huipil, la que todos sabemos es una jalada de candidata. Amigos, así que, pues, qué bueno que Gilberto Lozano se pronuncie, pero lo que también vamos a esperar es cuando le toque hablar de Sandra Cuevas, quien ya anunció que próximamente, yo creo que en los días siguientes, pedirá una licencia como alcaldesa de la Cuauhtémoc para buscar ser la candidata de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sea de donde sea, donde sea, y con quien sea, estoy lista para arrebatarle la Ciudad de México al partido Morena y ayudar en el triunfo a quien será nuestra próxima presidenta. Ya de entrada, ya con eso es suficiente, obviamente, es suficiente para que la manden a volar, porque sabemos que se refiere a la Botarguis. Primero, la de la Cuauhtémoc en el dos mil veinticuatro será la jefatura de gobierno. Así se dio a conocer esta noticia. Sandra Cuevas, yo creo que no tiene ninguna oportunidad de ganar, no tiene este gobierno que tuvieron los vecinos de la Cuauhtémoc, yo creo que experimentaron lo peor de lo peor del preanismo. Y aunque quiero pensar que quisieron darle un voto de confianza al PRIAN y no un voto de castigo a Morena, de verdad creo que ya habrán aprendido la lección de querer darle de nueva cuenta el poder a estos corruptos, porque no me van a decir que Sandra Cuevas, con el sueldo que tiene, le da como para comprarse vestidos de quince mil, veinte mil pesos. Y con todo el descaro del mundo lo dice, que todo su sueldo se lo gasta en eso. Y la verdad es que yo no creo que todo su sueldo, yo creo que el presupuesto de la alcaldía ha de ser que lo gasta en eso. Aparte que todas las cirugías que ya se hizo, porque vean nada más en dos mil diez, en dos mil veintiuno cuando entró a la Sandra Cuevas que es hoy. Físicamente no puede ser. Si trabaja de cinco de la mañana, como dice, a dos de la mañana, explíquenme en qué momento hace ejercicio como para estar así físicamente. Pero bueno, quieren seguir creyendo que le pueden dar a tole con el dedo al pueblo, que lo sigan creyendo, le hacen un bendito favor a la gente para que, porque ya no le engañan tan fácil. ¿Saben qué es lo peor del caso? Al anunciar que va por la jefatura de la Ciudad de México, por increíble que les parezca, criticó a los partidos políticos, a los cuales les va a tener que ir a pedir que la respalden para ir por la jefatura como candidata. Ah, pero eso sí, puso sus propias reglas, ¿eh? No ves, pero esta vive en otro universo alterno al que vive también Xochitl Gálvez. Escuchen nada más todo lo que dijo la flamante aspirante a candidata del PRI. Quiero informar dos puntos, que nos quiere saber a la opinión pública, a los vecinos y las vecinas de esta hermosa capital, esta hermosa Ciudad de México, que seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la Ciudad de México. No es corona, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea, al que sea, donde sea y con quien sea, vamos a obtener la victoria. Es por esa razón que quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar la solicitud de licencia para poder salir a territorio en donde mejor se trabajara. La gran diferencia entre los compañeros que llevan todos, todos los que quieren ser candidatos a la juventud de gobierno llevan más de 20 años dentro de la política. Yo soy una política nueva, soy una política que lleva tan solo dos años, dos años en este círculo rojo, en este círculo de poder, una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y del trabajo, lleva tan solo dos años en la política. Todos los compañeros que quieren contender por el cargo a la juventud de gobierno llevan más de 20 años, los conozco a todos desde hace dos años. Entonces, estamos listos y por esa razón también quiero exponerles que voy a presentar mi propuesta para la elección de candidato y candidata a la juventud de gobierno por la Ciudad de México, a la Ciudad de México por el Frente Amplio. Voy a preguntar esto a los tres presidentes nacionales y a los tres presidentes de la Ciudad de México, Pacto y PRD, en donde les estoy diciendo con un comparativo cuál es mi propuesta. En la primera etapa, se los voy a hacer llegar a ver uno de ustedes. En la nacional hubo un registro de cada aspirante. Yo propongo lo mismo, que nosotros podamos registrarnos, que todos, que todos los que deseen ser candidatos a la juventud de gobierno se puedan registrar y no que sea con imposición, es decir, que no sea la elección de cada partido político que nos diga quién se puede y quién no puede, que sea una convocatoria abierta y que todos se puedan registrar. En esta primera etapa, en la nacional, se les solicitaron 150 mil firmas a cada candidato. Yo lo que pido para la Ciudad de México es que sean 70 mil firmas para los que quieren hacer candidatos a la apertura de gobierno. 70 mil firmas, por aquí viene la parte importante. 70 mil firmas que tenemos que salir a territorio, a territorio, a solicitarlas, pero que estas personas a las que les pidamos las firmas no estén registradas en ningún partido político, sea del PAN, PRI, PRD, o incluso Morena, porque hay algunos compañeros que aspiran a ser jefes de gobierno, pero que se llevan muy bien con Morena y por supuesto que Morena les convendría un candidato a modo y van a sacar a su gente a recolectar esas 70 mil firmas que deben de ser de las 16 alcaldías, no solamente del territorio que dominamos o que gobernamos. Entonces, las firmas deben de ser de la gente de la sociedad civil que no pertenezca a ningún partido político y que nos den dos meses de plazo para poder reunir esas 70 mil firmas. El siguiente punto de la primera etapa, en la nacional no hubo un comité organizado, yo propongo que también haya un comité organizado para el gobierno de la Ciudad de México, pero con dos instituciones, con la UNAM y con el INE. ¿Por qué UNAM? Porque UNAM tiene grupos especializados en materia electoral, porque además es una de las instituciones más importantes que tiene este país y que valdría la pena que no supervisara. Nos debe de supervisar una autoridad como la UNAM, con ese prestigio, y el INE para que nos sancione si algo hacemos a cualquiera de los candidatos y que no sea un comité a modo. ¿Por qué solicito esto? Porque cada partido político tiene sus preferidos. El PAN tiene como preferido a Santiago Tabuado desde hace años. Ya están buscando ese puesto. El PRD a Nora Arias, el PRI a Guadalcan. Entonces, pues yo quedo fuera de los tres. Sin embargo, a unos días de haber levantado la mano para poder ser candidata a la juventud de gobierno y a dos años de haber entrado en este mundo de la política, tengo mayor popularidad y mayor reconocimiento y conocimiento en todas la Ciudad de México. Y nos pueden medir. Nos pueden medir. Soy la alcaldesa más popular de la Ciudad de México y en estos momentos es lo que se ocupa. Si queremos ganar la Ciudad de México, aquí está su candidata. Una candidata que viene desde abajo. Una candidata que no le responde a las cúpulas de poder. Una candidata que no le responde a los partidos políticos. Una mujer que está dispuesta a hablar como se debe hablar y a enfrentar al que sea de Moreno. Que además ninguno al día de hoy no hay estilo para mí. Ninguno. No son piezas. Entonces, es importante una candidata que pueda entrar a cualquier alcaldía. Háblense de Garnito Juárez, Miguel Hidalgo o alcaldías populares como es Iztapalapa, Gustavo Madero. Esos lugares. Si no hay un candidato que entre de la alianza a esos lugares, no se gana la elección. Así que por eso yo solicito que en estas etapas se tomen en cuenta a instituciones que puedan respaldar, no a los partidos políticos, sino a las figuras. Pues así celebraron los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc cuando se enteraron que Xochitl Gárvez pediría licencia. La verdad es que es un triunfo para el pueblo. Este nueva encomienda, la cual quiere llegar Sandra Cuevas, que ya ven que se ha vendido incluso como que ahora se superó gracias a la venta de dulces, viajó al extranjero, es doctorante, en fin, todo como el mismo discurso de la botarga. Como ve que aparentemente le había estado funcionando, pues quiere utilizar el mismo discurso, pero pues ya no le va a dar porque al final de cuentas sabe que van a bajarla. ¿De qué sirve que quiera pintarse de los partidos políticos y al final no les va a rendir cuentas a ellos? Ella lo declara. Y como bien saben, ni Marco Cortés, ni Alito, ni Zambrano, van a poner a alguien que no puedan controlar. Vean a la botarga, es el claro ejemplo de que la pueden dominar y a su vez estos dirigentes dominados por Claudio X González. ¿A poco César Gutiérrez Priego? Pues evidentemente no cree que Sandra Cuevas pueda tener el capital social y político para ganar la Ciudad de México. No puedo creer que queriendo que la apoyen los partidos se esté peleando con los dirigentes del Frente Amplio. La verdad es que esta mujer está totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar. Pero miren, qué bueno que se va a competir para que se dé un golpe de realidad como también se lo va a dar Xochitl Galvez. Aquí como pueden ver a las tres personas millonarias del del Frente Amplio, una por vender gelatinas, otra por vender dulces, pero quién sabe qué clase de dulces, porque pues si trabaja alrededor de veintiún horas diarias, pues solo un dulce te quitaría el sueño de esa manera. Y la mesera de la caballona Rabadán, que también resulta que trabajó en la fondita de su mamá y que así salió adelante, que yo no lo dudo, pero la verdad que vengan estas tres mujeres, estas tres personas a decir esto cuando hemos visto que tan solo tienen un poquito en el Senado o en las alcaldías, se sienten tocadas por Dios y no hay poder humano que las baje de esa realidad. Pero el dos mil veinticuatro va a llegar ese momento y es el día en que van a darse cuenta de esta realidad. Que nunca regrese a la escena política este tipo de gente no abona nada a la sociedad. Es completamente real. Nadie quiere esta clase de políticos y por eso es importante que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano continúe como un partido político regido por sus ideales, bien o mal, son sus ideales que no se comparte porque no vayan a decir que apoyo a Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Porque no es así. Simplemente por el bienestar del país también tiene que haber una buena oposición. Porque al final de cuentas, el presidente es el que vino a cambiar y a revolucionar todo en el país, esta transformación. Pero depende de nosotros. Elegir a los políticos del futuro sean verdaderamente servidores de la nación y que no sea nada más para servirse a ellos y a sus propias familias y al pueblo. Seguir ignorándolo, eso ya no debemos de permitirlo. Eso nos corresponde a nosotros. Así que, amigos de Politiquero Noticias, quiero agradecerles de su compañía hasta esta parte del video. Los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita si el video les gustó. Apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales, tal igual que con sus amigos y familiares. Escriban sus comentarios. Es importante conocer sus opiniones. No se borra ninguna opinión, sea de quien sea. Únicamente se les pide el respeto hacia toda esta gran comunidad de la cual estamos orgullosos de formar parte. Y nos vemos en un próximo video. Sigan teniendo un excelente día, squad.